Bueno señoras y señores, buenas noches. Esta ha sido una noche muy esperada en este gran partido entre los Tigres de Licey y Águilas Sivaeñas, señores. Dos rivales de toda la vida y de todo el tiempo. Esperemos que este partido se dé bueno y nada, veremos a ver qué sucederá en este gran partidazo. Nos vemos en el terreno del juego, señores. Y aquí estamos, señores, ya listos para empezar esto entre las Águilas Sivaeñas y los Tigres de Licey. Ya estamos en el terreno del juego. Aquí viene el equipo de los Tigres entrando, señores. Estamos visitándolo a ellos en su terreno. Así que ya ustedes saben, ahí está el lanzador que va a lanzar hoy por los Tigres de Licey. Y vamos allá, vamos al juego. Nuestro primer turno al bate, Dani Santana, señores, al bate. Pichándonos Chris Seo, señores. Un tremendo piche, eh. Tremendo piche. Vamos a ver qué le haremos a este piche. Un piche difícil. Viene el lanzamiento. Bola bajita para Dani Santana. Se prepara de nuevo. Bola alta, señores. La segunda. Dos y cero el conteo para Dani Santana, señores. Viene el lanzamiento. Trae, se lo cantan, señores, señores. Dos y uno el conteo. Viene el lanzamiento. Bola alta. Tres y uno el conteo, señores. En este primer turno al bate. Primer inning, señores, de la noche. Se lo cantan. Mitad, mitad, señores. Tres y dos el conteo. Lo ha metido en el hoyo, señores. Veremos a ver. Y lo ponchó, abanicó con esa recta 95. Este hombre está imparable. Es fuego lo que está tirando para la goma, señores. Chris Seo. Aquí viene Johan Camaro al bate. Abanica, señores. A 80 el slider, señores. Viene el lanzamiento de nuevo. Abanica para el segundo strike de la noche, señores. Bueno, esto está un poco difícil, pero vamos allá. Viene el lanzamiento. Bola bajita y pegada, señores. Para Johan Camargo. Chris Seo es un pinche con experiencia, señores. Un pinche que tiene mucha experiencia en el montículo y tiene muchos años en esto. Es un excelente pinche, señores. Viene el lanzamiento. Y lo ponchó para el segundo out de la entrada, señores. Aquí viene nuestro Amet Rosario al bate. Vamos a hacerle allá antes de toque. Bola afuera, señores. Vamos allá. Vamos allá. Hay que concentrarse. Este pinche está incómodo. Incómodo. Viene el lanzamiento. Strike tirándole, señores. 1 y 1 el conteo para nuestro Amet Rosario. Viene el lanzamiento de nuevo. Se lo cantan en la enquinita, señores. 2 y 1 el conteo. Este pinche está excelente. Vino excelente. Vino por la gomita, como decimos nosotros, los dominicanos. Viene el lanzamiento. Y lo ponchó con una culpa bajita allá afuera, señores. No olviden suscribirte al canal de Subaños07. Y los demás canales estarán en la descripción debajo del video para que siga dándole seguimiento a esta liga virtual dominicana, señores. Viene el lanzamiento para... Mondesí, señores. Fao, señores. Para Adalberto Mondesí al bate, señores. Tiene 1 y 1 el conteo. Rolling que va por segunda, señores. Captura ahí nuestro felino. Tira primera en tu encarnación. Y captura para el primero de la entrada, señores. Aquí viene el bate. Nomar. Mazara. Mazara. Trae cantado. Se lo canta en el primero, señores. Nuestro piche. Mike Killer. El importado. Bola bajita. 1 y 1 el conteo. Para... Bola bajita. 2 y 1 el conteo. Para Nomar Mazares. Viene el lanzamiento. 2 y 1. Foul de nuevo. El conteo se pone 2 y 2, señores. El conteo. En este gran partido. Este choque de Titani. Bola alta. 3 y 2 lo pone en la cuenta. Full el conteo. Vamos a tirar una culo. A ver si se va ahí. Vamos a ver qué es lo que es. Rolling que va por primera. El ganación se la lleva, señores. Pisa. Fácil para el segundo lado de la entrada. Aquí viene el bate. Gio. Un tal Gio. Viene ahí. Yo sé que es Gio que va a batear. Viene el lanzamiento. Trae. Se lo canta, señores. Se prepara el piche. Vamos a tirar una culbita ahí. A ver si se va. Y abanica, señores. 2 y 0 el conteo. Para Gio. Viene el lanzamiento. Y se ponchó con la recta, señores. Qué fogueo. Qué fogueo de picheo, señores. Este partido se va a dar bueno, parece. Sabroso, como dicen allá. Aquí viene el bate. Nuestro Ronald Acuña, señores. Viene el lanzamiento. Bola. Esa recta 96, señores. Fuego lo que está botando. 1 y 0 el conteo para Acuña. Abanica el primero. 1 y 1, señores. Pero este hombre está imparable. ¿Y qué fue lo que comió ese piche, señores? Bola bajita. 2 y 1 el conteo. Para Acuña. Viene el lanzamiento. Bola 3, señores. 3 y 1 el conteo, señores. Hay que tener un poco de paciencia. Vamos a ver qué es lo que es. Con qué es lo que es. 4 malas, señores. Para nuestro Acuña, señores. Ahora viene nuestro Edwin Encarnación, señores. Un hombre de poder. Trae cantado. Por este hombre no falla, señores. Nada más trae y trae. Nos está dominando, señores, totalmente. Bola bajita. 1 y 1 para Encarnación. Tenemos Acuña en primera. Viene el lanzamiento. Bola bajita, señores. 2 y 1 el conteo en el segundo inning. Recta que lo pasa, señores. 2 y 2 el conteo. Bola bajita. 3 y 2 el conteo, señores. Ahí estamos, la cuenta full. Viene el lanzamiento. Y lo ponchó en la equinita, señores. Pero qué extrae le cantaron. Aquí viene nuestro Víctor Roble al bate. Le cantan el primero. Bola. 1 y 1 el conteo para nuestro Víctor Roble. Viene el lanzamiento. Abanica con una curva, señores. Pegada. Rolling por el piche, señores. Tira primera. Y es au, señores. Para el segundo au de la entrada. Acuña está en segunda. Ahora viene el bate. Nuestro felino, Ronnie Rodríguez. Le cantan la primera bola alta. Viene el lanzamiento de nuevo. Se vira el piche, señores. Y ese. Quieto ahí, señores. Viene el lanzamiento. Extrae tirándole 1 y 1 el conteo, señores. Pero es fuego lo que está tirando ese Chris. 2 y 1 el conteo. Para Ronnie Rodríguez. Viene el lanzamiento. 3 y 1 el conteo, señores. Vamos a llantar. A ver si tocamos. Abanica con un bolón, señores. No sé qué pasó ahí. Viene el lanzamiento otra vez. Y lo ponchó con una recta 96. Para el tercero de la entrada, señores. No olvides suscribirte al canal. Si va año 07. Dale like al video. Compártelo. Para que sigan llegando más gente a nuestro canal. Y así poder seguir creciendo, señores. Foul, señores. Y recuerden, los links los voy a poner debajo del video para que sigan dándole seguimiento a los demás partidos que estarán subiendo. Señores. Bola. 1 y 1 el conteo. Para Juan Soto, señores. Está bateando Juan Soto. Bola. 2 y 1 el conteo. Estamos en el segundo inning. 0 a 0, señores. Fly. Que va buscando allá nuestro center field, señores. Se detiene para capturar esa bola. Y es out. El primer out de la entrada. Como le iba diciendo, señores. Esperamos que disfruten esta liga virtual que estamos nosotros haciendo por primera vez en MLB The Show 20. Disfrútala, eh. Bola bajita para Gleyber Torres, señores. Un tremendo bateador, eh. No te puedes descuidar con él. Cuando viene a ver, le da para allá. Lejísimo. Bola afuera. 2 y 0 el conteo. Para Gleyber Torres. Con mucho cuidado, eh. Cuídalo. Este es un bateador peligroso. Bola bajita. 3 y 0 el conteo. Ahí está haciendo como que va a tocar, señores. Viene la recta. Apegada. Cuatro malas, señores. Ahora viene el bate. Fly. Que va buscando el center field. Bien alto la bola. Y captura para el segundo out de la entrada, eh. Señores, esto es un... Una guerra de picheo, señores. Cero y cero. Faux, señores. Ahora viene nuestro Hanley Ramirez. El bate. Muy peligroso también, eh. No se le puede pichar mucho así por el medio. Cuando viene a ver, te la desaparece. Uno y uno el conteo para... Para Hanley Ramirez. Abanica. Para el segundo extraje. Dos y uno. Vamos a picharle una recta alta. A ver que si se va acá ahí. Faux nuevamente. No bate de Faux. Porque si bate de Faux, no es... Vamos a picharle una cuivita. Hay una cuida. A ver si se va. Y lo ponchó con la curva, señores. No te ponches, señores. Ya ustedes saben, como les estaba diciendo. Suscríbanse al canal de Ciudadano07. Para que sigan disfrutando de más contenido de este gran torneo Liga Virtual Dominicana en MLBD Show en español. Le cantan el primero, señores, a nuestro J.J. Barr. Uno y uno el conteo. Bola alta. Señores, vamos a ver si le hacemos allá antes de toque. A ver si... Si le concentramos el piche, señores. Dos y uno el conteo. Dos bolas. Un strike. Y lo abanica con ese slider, señores. Adentro. Un slider picante, señores. Este hombre está docido al conteo. Rolling que va por primera, señores. Captura. Se le cae la pelota. La recoge nuevamente. Tira. Y es au, señores. Para el primer au de la entrada, señores. Estamos aquí con un poco de tensión, de nervios. Estos dos titanis, señores. Como lo es. Los Tigres de Licea y las Zaglas y Maña, señores. Todo el tiempo han sido rivales en esa jornada de torneo. Abanica. Uno y uno el conteo para nuestro Killer. Mike Killer. Se lo cantan, señores. Les trae nuestro piche importado, señores. Mike Killer. Dos y uno el conteo. Ahí lo ponchó, señores. Lo hizo allá antes de toque. Y lo ponchó. Aquí viene el bate. Dani Santana, señores. Quien es avidetro. Viene el bate a la derecha. Abanica con esa recta 98. ¿Y qué vamos a hacer con este hombre, señores? No tiene dominado totalmente. Ay, ay, ay. Se lo cantan el segundo, señores. Esto no está nada fácil. Si viene el lanzamiento. Ay, abanicó, señores. El hombre se ponchó. Viene el tiro a primera. Y es Aho. Para el tercer Aho de la entrada. Nos fuimos rápidamente al tercer inning, señores. Aquí viene Roberto Pérez, salvaste. Vamos a tirarle una curva. Abanica, señores. Primero strike, señores. Pero qué juegazo este, eh. Vamos a tirarle otra curvita. Abanica, señores. Nuevamente. Vámonos con la recta arriba. Vamos allá. A ver si lo ponchamos. Vamos a ver. No se fue. Dos y uno el conteo para Roberto Pérez. De los Tigres del ISE. Viene el lanzamiento nuevamente. Y abanica, se poncha. No te ponches ni bate de foul, señores, señores. Sigan activos ahí. Un saludo a todos ustedes. Los que están ahí mirando, observando este gran partido. Eh. Saludo muy especial a los muchachones. A los suscriptores que están ahí. Los mejores suscriptores del mundo, eh. Activo. Concibaño 07. Señores. Rolling Paul tercera. Que captura de línea. De película, señores. Esa pelota llevaba fuego. Hasta que llegó a la mano de nuestro tercer pase. Para el segundo Aho de la entrada. Este hombre. Peligroso. Tocó, señores. Miren esto. Tira primera. Y llegó seis, señores. Este hombre es una bala corriendo, señores. Es una bala. Hay que tener mucha cuenta con él, eh. Hay dos Aho. Abanica. Se fue para segunda. Y miren cómo llegó, señores. Fácil. No hay quien lo pare. No hay quien lo detenga, señores. Ahí está el hombre en segunda. Uno y uno el conteo, señores. Este hombre es más rápido que una bala. Una curva ahora. Palo que va buscando el Ralph Fee, señores, señores. Y captura para el tercero de la entrada. El partido sigue cero por cero, señores. Vamos al cuarto inning ahora, señores. Johan Camaro al bate, quien lleva de uno cero. Extrae tirándole, señores. Pero qué vamos a hacer. Ya no encontramos qué hacer con este piche. Es fuego, eh. Extrae. Se lo canta en el segundo. Dos y cero el conteo rápidamente. Porque este hombre no relaja. Señores. Viene el lanzamiento. Bola bajita. Dos y uno el conteo para nuestro Camargo. Y en el lanzamiento se prepara. Bola bajita. Dos y dos el conteo, señores. Vamos a ir allá antes de tocar, señores. Y lo ponchó con una curva adentro, señores. Un slide asesino, señores. Aquí viene nuestro Amés Rosario. Nuevamente al bate. Señores. Bola alta, señores. El hombre no está tirando un juego. Un nojiri no está tirando el hombre, señores. En el cuarto inning, pero... Abanica. Vamos a ver si le rompemos ese nojiri a este hombre. Uno y uno el conteo para Rosario. Abanica. Dos y uno el conteo, señores. Le estamos tirando de toda forma y nada. Bola alta. Dos y dos el conteo para nuestro Amés Rosario. Y lo ponchó con una recta noventa y seis pegada. Alta y pegada. Pero qué es esto, Dios mío. Sabroso. Aquí viene nuestro Ronald Acuña. Abanica el primero. Un strike. Con dos sábados en el cuarto inning. Viene el lanzamiento. Bola. Uno y uno el conteo, señores. Señores. Recuerden que esto es una liga virtual dominicana. Ey. Lo abanicó de nuevo. Lo nunca antes he visto, señores. MLB Show 20. Viene el lanzamiento. Bola bajista. Dos y dos el conteo, señores. Vamos a ver si conectamos. Y lo ponchó, señores. De nuevamente. No te ponches. Ni bate de faul, señores. Increíble lo que está sucediendo. Lo invito a todos a que se suscriban al canal. De Sibaño 07. Viene Fly que va buscando el Centerfield, señores. Se la lleva, señores. La recoge. Qué jugada de película. Sí, cómo no, señores. Se la llevó. Tremenda jugada. Como le iba diciendo. Lo invito a que se suscriban al canal de Sibaño 07. Para que esto siga creciendo. Y para poder brindarle cada año esta misma liga virtual. Para que disfruten al máximo. Ahí está el conteo en 2 y 0 para Juan Soto. Viene el lanzamiento. Faul por primera, señores. Vamos activos. Vamos a tirar una curva. A ver si se va. No se lo cantó. 3 y 1 el conteo. Se está complicando. La cosa, señores. Fly. Rollingcito por el piche, señores. Que por poco le rompe un pie. Pero lo levantó. Como que hizo decir. Pa, con caramba. Me va a dar por los pies. Y no le dio. Para el segundo lado de la entrada. Ahora viene el bate. Gleyber Torres. Muy peligroso. Vamos a echarle su curvita ahí. Para ver. Ey, Rolling que va por el cielo. Estos señores le dio fuertemente la mano. Y no pudo capturar la bola. Y llega a 6. Esa pelota llevaba fuego, señores. Abanica. Ey, tiramos a primera. Que a ver si se va. Para agarrarlo ahí mismo. Abanica, señores. Dos estrales. Cero bolas. Ramón. Ramón Laureno. 2 y 1 el conteo. Vamos a echarle una curva. Fly que va buscando el center field, señores. Y se detiene. La deja picar. Se fue el corredor para tercera, señores. Y llega. Seis. Señores. No quisimos arriesgarnos. A tirarnos. No hay regreso que se fuera para atrás de esa bola para evitar una carrera. Viene ahora mismo el Hanley Ramírez. Ey. Se le cae la pelota aquí. Eche. Cuidadito. Todo el mundo quieto. 1 y 0 el conteo para Hanley Ramírez. Bola bajita. 2 y 0, señores. Bateador peligroso, eh. Bola 3, señores. Tienen gente en primera y tercera. Eliseo amenaza con anotar. Y le da la 4. Y le da la 4. Mala, señores. Señores. Ahora viene al bate. Roberto Pérez, señores. Base llena. Dos sábados para los Tigres del I6. Amenazando en el cuarto inning. Bola bajita nuevamente, señores. Señores. Esto no está fácil, eh. Tengo un... Los nervios. Esto no es fácil. Fau, señores. 1 y 1 el conteo. Vamos a ver si ponchamos a este hombre. Vamos a ver. Wow. 2 y 1. 2 bola 1 extrae. Vamos a ver si se va con esta curva. Extrae cantado, señores. 2 y 2 el conteo para Roberto Pérez. Vamos a tirarle una recta alta. 3 y 2, señores. Dios mío. ¿Qué es esto? Hay cuatro malas, señores. Anotan la primera carrera. Los Tigres del I6. No me ha gustado nada. Nada me ha gustado esa carrera. Sí, por base en bola. Viene el toque, señores. Los Tigres del I6. Tira primera y captura encarnación. Para el tercero de la entrada, señores. Nos hicieron una carrera. Qué decepción. Qué decepción. Por base en bola, eh. Viene encarnación al bate. Abanica, señores. Pero no importa. Seguimos. Que esto le falta mucho juego. Estamos en el quinto inning. Abanica encarnación. 2 y 0. Señores, por ese hombre de fuego lo que está tirando. En el quinto inning la está tirando a 100 todavía. Foul. Para el conteo. 2 y 0. Encarnación de 1-0. No ha podido conectar. Bola. Ay, lo ponchó. Di qué bola. Le cantó en la quinita ahí. El partido 1-0. Ganando el I6. Con ese picheo que tiene ese equipo hoy. Está picante. Trae cantado. Como quiera que la mete detrás. No hay forma con él. No hay forma con él. Viene el lanzamiento. 2 y 1 el conteo para Víctor Robles, señores. Y se poncha con una slider al 79, señores. Totalmente dominado en este partido. Viene Ronnie Rodríguez, el felino. Que da un foul. 1 y 0 el conteo. Bola bajita. 1 y 1 para el felino. Se prepara el piche nuevamente. Lo abanica con el slider a 80. Señores. Qué control tiene ese hombre. No tiene amarrado, eh. Y lo ponchó también, señores. Pero, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto, señores? Increíble, pero cierto, eh. Ahora viene Adalberto Mondesí. Adalberto. Bola bajita, señores. Este hombre no está nada fácil. Ahí. Dos centrales. Intentando tocar el hombro. Porque ese hombre es una bala. Si toca, fácilmente se roba toda la base. Bola alta. Y no se puede permitir que se embase. Este hombre es peligroso, sumamente, eh. Tiene el lanzamiento. 2 y 1 el conteo. Intento de toque fallido. Y es ao, señores. No olvides suscribirte al canal. Decirbaño07. Para que sigas disfrutando de más contenido. De MLBD Show 20. Y esta liga virtual, señores. Que está sumamente interesantísima. Tiene el lanzamiento. 1 y 0 el conteo. Línea que va de FAO por primera vez. Por primera, señores. Por primera vez. Por primera. Ay, Dios mío. Extrae cantado. Se lo cantan. 2 y 1 el conteo. Ey, se lo llevaron para el segundo lado de la entrada, señores. Un saludo muy especial, calurosamente, para nuestro Back Game RD. Quien está. Quien es el organizador de esta liga, señores. Esta gran liga, ¿eh? Muchas felicidades, Back. Esto está bombita, señores. 2 y 0 el conteo. Para Gio. Viene el lanzamiento. Fly que va de FAO por el Ralph Fee, señores. La bola pica de FAO. 1 y 0 el partido en el quinto inning. Se prepara nuestro pitcher, Killer. Trae cantado. 2 y 2 el conteo, señores. Vamos a ver si lo ponchamos con una recta bajita. Flycito que va buscando nuestro catcher. Y captura. Para el tercer lado de la entrada. Como le iba diciendo, señores. Los links estarán puestos debajo del video ahí. Para que sigan dándole seguimiento a los demás partidos. Extrae cantado, señores. Se suscriban a los canales de los demás muchachos que están por ahí. Viene el lanzamiento. 2 estrales y 0 bolas, señores. Ya no hay forma. No hay forma. No sabemos cómo batearle a este hombre. Lo ponchó con una recta 96, señores. En el sexto inning. Este hombre está tirando fuego todavía. ¿Y qué es esto, señores? ¿Qué fue lo que se comió? ¿Qué fue? Parece que comió un mangú, fue. ¿O qué fue? Le dieron a ese gringo. Dos estrales. Está bateando nuestro piche, señores. Mike Killer. Y se ponchó, señores. Para el segundo lado de la entrada. Aquí viene nuestro Dani Santana. El bate a la derecha ahora. Extrae cantado, señores. No perdona ninguna. Ese hombre es increíble, increíble. Yo no puedo creerlo todavía. No puedo. Extrae cantado, señores. Uno gira y no está pichando el hombre en el sexto inning. Increíble si se da esta hazaña del 16. Lo nunca antes he visto, señores. No hemos podido conectar. Dejí, au, en primera, señores. Para el tercero. Aquí viene nuestro piche. Hola, bajita. A Juan Soto, señores. Quien lleva de dos ceros, señores. A pesar de todo, este piche de las águiles está lanzando súper bien, ¿eh? Que no es tampoco el que está pichando mal, ni está botando nada. Pero esa base en bola lo jodió. Extrae cantado, dos y uno. Creo que si no hubiera tirado esa base en bola, estuviera cero a cero el partido todavía. Viene el lanzamiento. Y se ponchó con esa recta, señores. Para el primer ajo de la entrada en el sexto inning. Los Tigres del IC llevan ventaja. Una por cero, señores. Viene el lanzamiento. Bola afuera y bajita para Gleyber Torres. Un bateador muy peligroso. Fly alto. Que va buscando, señores. Va hasta la pared. En la zona de seguridad se detiene. Y captura. Qué jugada. De película, señores. No importa. Ese hombre no le cogió miedo a la pared ni nada. No le importaba. Si chocaba con la pared, no importa. Es lo que quería agarrar esa pelota, señores. Y eso es así. Eso es así. Es entregado que están esta gente en el terreno de juego. La noche está muy agradable, señores. Los fanáticos están todos contentos con este partido. Bola bajita. Dos y cero el conteo. Para Ramón Laureano, señores. Bola bajita. Tres y cero el conteo. En el sexto inning. Hacia mague de toque. Vamos a ver. Trae cantado el primero. Se lo canta. Tres y uno el conteo. Vamos a lanzarle una curva ahí. A ver si se va. Y le da la base en bola, señores. Dos sábados en el sexto inning. Ahora viene el bate. Hanley Ramírez. Peligroso también. Se fue para segunda el hombre. Y llega seis. Quieto, señores. Vamos a tirar una recta alta. Bola alta, señores. Dos y cero el conteo para Hanley Ramírez. En el sexto inning. Fly alto que viene buscando Edwin Encarnación. Se detiene fácil. Y captura para el tercero de la entrada. Vámonos rápidamente al séptimo inning, señores. Con Yohan Camargo al bate. Lleva de dos cero. Este hombre no perdona, señores. El Chris Seo. Chris Seo. Señores. Abanica. Ese piche importado de los tigres del I6, señores. Buen refuerzo que tienen, ¿eh? Bola bajita, señores. Y sigue así con esos picheos. Será difícil que los otros compañeros puedan ganarle con ese picheo, ¿eh? Línea que va buscando distancia, señores. La bola se va y pega entre la pared, señores. Nos fuimos para segunda, señores. Y Camargo sigue y se tira de cabeza. Y llega seis, señores. La que vamos a romper en Nohiri. A los tigres del I6, señores. Vamos allá. Vamos allá. Que estamos despertando. Viene el lanzamiento de la go. Toquecito, señores. Que viene el picheo buscando la señora. Ahí está Camargo. Se va para la tercera. Se devuelve Camargo. Oh, my God, señores. Ahora lo están careando. Oh, Dios mío. Se va para la tercera, señores. Se devuelve otra vez para la segunda. Vamos allá. Vamos allá. Se devuelve para la tercera, señores. Sí. Ay, lo cogen aos, señores. Y miren, ahora en primera también. Ni, no, seis. Ay, qué doble play. Camargo. No, no, no. Votamos ahí en la carrera del empate. Dios mío. Trae tirándole para Ronald Lacuña, señores. También. Esto está fuera de control. Dos estrales, señores. Este pinche incomodísimo. Incómodo, incómodo. Wow. Trae, señores. Y lo ponchan. Vámonos rápidamente. Séptimo inning, señores. Una por cero. Tigre del I6. El pinche del Tigre del I6 totalmente dominando, señores. Trae tirándole para Roberto Pérez. Trae tirándole el segundo, señores. Dos veces se ha ido con esa bola bajita. Vamos a tirar una recta ahora. A ver qué es lo que es. Fly Alto, que viene buscando nuestro Lacuña. Va corriendo hacia atrás, hacia atrás. Llegando a la zona de seguridad. Se detiene y captura, eh. Para el primer lado de la entrada, señores. Qué partidazo. Qué juegazo, señores. Ustedes se están tirando. Están viendo, eh. Saludo a todos ustedes, los que están ahí. Ahora mismo, mirando este gran partido, eh. Trae tirándole, señores. El primero. Toquecito, señores. Dos estrales. Fallido. Toque fallido. Chris Seuss. Tiene dos estrales. Ayunado en el séptimo inning. Línea que va buscando a Cuña, señores. La bola pica, señores. De Hick, señores. Sí, señor. Un Hick, señores. Los Tigres de Lisette tienen gente en primera, en el séptimo inning. Se fue para segunda el hombre. Y se devuelve para primera, señores. Ahí lo estamos careando. Y se devuelve otra vez para segunda. Tiramos a segunda. Y el hombre llega. Seis. Pero, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Lo vi que fue out, pero no fue out. Bola bajita, señores. Con este pitcher que tenemos. Chris Deber. Bola bajita. Dos y uno el conteo. Hay un out. En el séptimo inning. Vamos a tirar una recta alta. A ver si se va. Nada de nada. Dos y dos el conteo. Tres y dos el conteo, señores. Siguen amenazando los Tigres de Lisette. Y le da la base en bola, señores. No podemos dejar que anoten una carrera más. Porque se va a complicar más la situación, ¿eh? Foul, señores. Rolling, ¿qué va a aparecer esto, señores? Captura para un doble play. Ay, Dios mío. Mira, tiramos a primera. ¿Qué es esto? Dios mío. Un doble play pintado ahí. Una F ahí para mí. Dios mío. Viene el lanzamiento. Una curva. Bola bajita. Hay dos A, ¿eh? Una y cero. Gente en segunda y tercera. Los Tigres de Lisette amenazando. Extrae cantado. Se lo cantan, señores. Uno y uno el conteo. Bola bajita. Dos y uno el conteo. Vamos a tirar una recta ahí alta. Foul, señores. Dos y dos el conteo. Para Gio. Viene el lanzamiento. Foul nuevamente. Tenemos que sacar este A, ¿eh? Una curva. Vamos a tirarle ahora. Tres y dos el conteo, señores. No podemos. Tenemos que hacer este A, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito. Y se ponchó con la recta. Por fin salimos de este aprieto. Ahora viene Edwin Encarnación, señores. Con un palo, señores. Empatamos esto. Vamos a ver. Estamos en el octavo inning, señores. Abanica nuestro Edwin Encarnación, señores. Nos tiene dominado totalmente este piche. El Cris. Cris Seo, señores. Se la está luciendo. Abanica, señores. Y lo ponchó. Tremendo, tremendo. Cris Seo, señores. No, pero este hombre está imparable. Trae tirándole. No hay forma, señores. Víctor Robles. Abanica para el primer strike. Extrae cantado. Es como quiera que la tira. Bajita, alta. Como quiera le cae. Lleva dos estrales. Ahí lo ponchó. Oigan. Señores. ¿Cómo queda yo así? Eso fue bola. Y miren, se lo cantó el strike. Tanto Dios. Pero venga acá. Eso en vaya. Bueno, señores. Seguimos. Diez mil espectadores viendo el partido. Señores. El estadio está full. Abanica, señores. Señores, quiero decirles que hubo problemas en las entradas del estadio. Para ver este partido. Ahí se armó un bochinche. Y ya ustedes saben. Eso fue el final. Hubo que llamar toda la seguridad que había en el play. Fly alto. Que va buscando el Ralph Fitt. De los Tigres del I6. Señores. Y captura. Para el tercero de la entrada. Como le iba diciendo. Se armó un tembler. Un tembereque en la entrada. Y hubieron personas que se quedaron fuera del estadio. Lamentablemente. Porque querían ver este gran partido, señores. Entre estos dos titanios. Extrae tirándole el primero para Juan Soto. Estamos en el octavo inning. Por suerte que no hubo agresión ni nada. Cuando estaban haciendo la fila. Bola bajita. Cuando estaban en la fila la gente. Solamente se armó un bochinche y una vaina. Y rápidamente resolvimos eso. Porque no queremos que nadie se... Ey, fao. No queremos que pase nada. Porque todo sale después a la luz. Y fueron... Todo... Todo está bien. En el lanzamiento. Abanica. Y lo ponchó. Para el primero de la entrada. Ahora viene Gleyber Torres al bate. Hay un ao en el octavo. Abanica. Strike. Tirándole, señores. Qué juegazo. Una por cero, señores. Siempre estos dos titanis terminan así, ¿eh? Siempre apretada la situación. Ahora mismo está a favor de los Tigres del I6, señores. Abanica. Dos y uno el conteo para Gleyber Torres, señores. Vamos a ver si lo ponchamos. Rolling que va por primera. Captura, encarnación. Una jugada de película. Para el segundo ao de la entrada, señores. Dos ao. Ahora viene el bate. Ramón Laureano. Laureano, señores. Como se diga. Discúlpenme ahí. Pero es Ramón que está bateando. Viene el lanzamiento. Bola bajita, señores. Una curva. Bola bajita, señores. Quiero aprovechar esta ocasión y este momento, señores. Para mandarle un caluroso saludo muy especial, ¿eh? Señores, ¿eh? Abanica, señores. Un saludo muy especial para nuestro querido Enrique Paulino, señores. Un muchacho muy fajador, ¿eh? Fawr. Que queríamos que estuviera en la liga, pero por cosas personales. Y eso, entendimos que él no podía estar. Estaba muy ocupado y eso. Un abrazo, un caluroso abrazo para ti, Wish. Wish Henry, que te queremos mucho, ¿eh? Quizás para el próximo año pueda estar en la liga también. Para que viva este momento emocionante. Viene el lanzamiento. Y se ponchó, señores. No te ponches ni bate de Fawr. Ahora vamos al noveno, señores. Está llegando la hora cero. Cambio de piche. Emilio Pagán viene a pichar por los Tigres de Licea. Vamos a ver. Vamos a concentrarnos. Ay, ay, ay. Abanica para el primero. Viene el lanzamiento. Curva rompiente, señores. Nuestro bateador importado. Bola bajita. Dos y uno el conteo. Qué nervios, señores. Si no empatamos, perdimos, ¿eh? Dos y dos el conteo. Qué juegazo, señores. Qué juegazo, ¿eh? Y lo ponchó, señores. Hay un out, señores. Trae cantado, señores. La pelota es redonda y todo puede pasar en el play. Y en estos partidos cualquiera puede ganar. Pero no cabe duda. Los Tigres de Licea están dominados totalmente a las águilas simaeñas. ¿Eh? Como le estaba diciendo. Bola afuera. Dos y dos el conteo para Jonathan Villar, señores. Y lo ponchó con esa recta, señores. Ahora noventa y cinco. Ahora no viene nuestro Dani Santana. Hay dos saos, señores. Bola pegada, señores. Última esperanza, señores. Bola pegada. Dos y cero el conteo para nuestro Dani Santana. Tres y cero el conteo, señores. Hay dos saos en el noveno inning. Abanica con esa recta, señores. Dos, tres y uno el conteo. Vamos a ver qué va a pasar. Cuatro malas, señores. Ahora, ahí está. Tenemos la carrera del empate en primera, señores. Cambio de piche. Los Tigres de Licea. Aquí viene Camaro. Igual bate. Abanica. El hombre que le rompió el nojir. Señores, vamos a ver qué va a pasar. Uno y uno el conteo, señores. Tenemos a Villar allá en... No, a Santana en primera. Se trae cantado el segundo. Dos y uno el conteo, señores. Bola alta. Dos y dos el conteo, señores. Viene el lanzamiento. Nos fuimos para segunda, señores. La voz fue tres y dos el conteo. Allá viene el tiro a segunda y... ¡Oh, señores! Acaba de terminar el partido. Qué juegazo, señores. Una por cero. Acaba de ganar los Tigres de Licea, señores. En su primer encuentro contra las Águilas Ibaeñas. Esperemos que en el próximo partido que se encuentren podamos ganarle. Señores, fue un... Un juego muy controlado por ese piche, el CEO, Chris CEO. Nos vemos en el próximo partido. Y pasen buenas noches.